Esta reunión está siendo grabada. Este concepto de excelencia educativa o calidad educativa. Y creo que se pudieron acercar algunos elementos que vamos a abordar hoy. Vamos a comenzar definiendo qué son los conocimientos. Diferenciándolo, por supuesto, de las otras categorías. Conocimiento. Aquí tienen algo que, pues, adquirir información valiosa. ¿Qué permite qué cosa? Comprender la realidad. ¿Por qué? La razón, el entendimiento y la inteligencia. O sea, queda fuera de la definición de conocimiento todo lo que sea creencia. ¿Sí? Este, como esto es un curso y somos seres racionales, todo lo que sea creer, sin usar la razón, el entendimiento y la inteligencia, todo la información que tenemos, no la vamos a considerar conocimiento. Es importante, entonces, tener claro que los conocimientos de las personas pueden ser, los saberes que tienen las personas pueden ser resultado de una actividad racional, de pensar, experimentar. La clase pasada, alguien habló de ensayo y error, el proceso de búsqueda, de respuestas. El proceso de búsqueda no siempre está dirigido por la intención científica, sino que el niño es un ser, como decía Piaget, un ser epistémico. ¿Qué significa un ser epistémico? Un ser que busca, que indaga. Que a su nivel es un ser que experimenta. Es importante que tengamos esto, experimenta. ¿Qué significa que experimenta? Que los conocimientos se pueden corroborar. Se pueden corroborar. Esa corroboración puede ser a través de una experiencia individual o colectiva. Pero corroboración. ¿Qué significa corroboración? Que yo puedo presentar pruebas de mi conocimiento. ¿Sí? Si yo no tengo pruebas de mi conocimiento, entonces mejor me tengo que referir a eso como creencias. Si yo no exige pruebas de conocimiento, entonces estoy hablando de creencias. Entonces los muchachos van a la escuela a aprender conocimientos, no creencias. El conocimiento, en general, es información. Información sobre las cosas. Esa información, por supuesto, ¿a qué se refiere? Toda información sobre las cosas se refiere o a propiedades o a relaciones. ¿Verdad? ¿Propiedades o relaciones de las cosas? Bueno, los conocimientos que se tienen acerca de la célula son conocimientos acerca de las propiedades o acerca de las relaciones que establecen las células con otros elementos de la naturaleza. ¿Cómo se adquieren los conocimientos? Los conocimientos se adquieren a través de la experiencia y a través del estudio. No es lo mismo aprender a través de la experiencia que aprender a través del estudio. Como el conocimiento es información, sabemos si el alumno tiene conocimiento realizando preguntas. ¿Cuándo llegaron los castellanos a la NAWA? Y ellos me van a decir, los castellanos llegaron a la NAWA el 12 de octubre del año 1492. Cuidado, porque si yo pregunto cuándo llegaron los españoles a México, ya la pregunta aporta varios errores. España no existía todavía en el año 1492 y México tampoco existía en el año 1492. Por tanto, no pudieron haber llegado los españoles a México. Ya la pregunta lleva a los graves errores, históricos, de conocimiento. Es importante considerar esto porque muchos conocimientos que usamos en las escuelas son conocimientos que están colonizados. ¿Qué significa que son conocimientos que están colonizados? Significa que son conocimientos que son interpretaciones que se hacen desde la visión, desde el paradigma, desde la óptica del colonizador. Entonces, hasta aquí quiero que quede claro que los conocimientos son informaciones sobre las propiedades y sobre las relaciones de las cosas. Ahora, ¿cuándo conocemos bien una cosa? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo conocemos bien una cosa? ¿Cuándo conocemos bien una cosa? ¿Cuándo conocemos bien una cosa? Cuando decimos que todo ser vivo nace, crece, se desarrolla y muere, esas son propiedades, pero son propiedades aisladas. Entonces, como estamos aquí dando un curso sobre didáctica crítica, y yo estoy suponiendo que la didáctica crítica tiene que ver, entre otras cosas, con un tipo de filosofía, en mi caso filosofía marxista. ¿Cuándo conocemos bien una cosa? La respuesta a esta pregunta sería la siguiente. ¿Conocemos bien una cosa? Solo cuando conocemos su historia. Como decía Carlitos Mar, cuando conocemos la historia de la cosa, cuando conocemos la evolución de la cosa, es ahí cuando decimos que conocemos bien la cosa. Cuando conocemos bien un virus, cuando conocemos cómo surgen, cómo se desarrollan, cómo evolucionan. Entonces ya vamos conociendo la cosa. Porque no podemos confundir conocer una propiedad de la cosa, conocer una propiedad aislada de la cosa, con conocer la historia de la cosa. Conocer la historia de la cosa es conocer la evolución de la cosa misma. Cualquiera cosa que ésta sea. Conocer el sol implica una estrella enana amarilla y conocer la historia del sol. Conocer la tierra es conocer la historia de la tierra. ¿Cuándo surge la tierra? ¿No? Hace alrededor de 4.500 millones de años surge la tierra. Pero bueno, hay muchas preguntas alrededor de eso que los niños pueden hacerse para llegar a conocer el planeta. ¿Cómo llega el agua al planeta? ¿Cómo surge la vida en el planeta? ¿Cómo llega el oxígeno al planeta? ¿Cómo se forma la atmósfera? Es lo que nos permite vivir en este planeta. ¿Cuál es la masa del planeta? ¿Con qué velocidad se mueve, se traslada el planeta? ¿Con qué velocidad rota el planeta? ¿Cuál es la estructura interna del planeta? Y después conocer toda la biodiversidad, ¿no? Entonces, evidentemente, los jóvenes se acercan al conocimiento de la cosa desde diferentes grados, de profundidad. Por eso es importante que se sepa el conocimiento y en el diferente grado de profundidad. ¿Qué significa diferente grado de profundidad? Que vamos a ir conociendo propiedades y propiedades y propiedades cada vez más ocultas, menos evidentes. ¿Verdad? Tenemos que aprender a diferenciar. Fíjense, ya no tengo ahí. No es lo mismo conocer lo evidente, porque se puede constatar directamente, que conocer aquello que no se puede constatar directamente. ¿Sí? Porque a veces mucha gente se pone a discutir de la importancia de los saberes ancestrales frente a los saberes científicos. Sin darles cuenta que los saberes ancestrales tienen un lugar y los saberes científicos tienen un lugar. No se ocultan de lo mismo. ¿Verdad? No es lo mismo conocer la cocina ancestral, ¿no? No es lo mismo que conocer las propiedades del arte, evidentemente, porque lo que necesitamos para llegar a conocer la cocina son elementos que están al alcance de todos o de la mayoría de las personas. Son elementos que están en lo que llamaríamos el conocimiento empírico, el conocimiento empírico. Y como estoy hablando de conocimiento, yo quisiera aquí establecer una diferencia entre tres niveles del conocimiento. Conocimiento cotidiano, que es una forma de conocimiento, conocimiento empírico y conocimiento científico. Para que no nos pongamos por ahí a discutir cosas que no merece la pena discutir. Porque estas tres formas de conocimiento se refieren a cosas diferentes. A niveles diferentes del conocimiento. A ver, lo voy a decir mejor. Niveles de profundidad diferentes. Así lo puedo. Conocimiento cotidiano, conocimiento cotidiano es importante. Conocimiento empírico es importante. Y el conocimiento científico también es muy importante. Pero tienen diferentes, ¿qué? Niveles de profundidad. ¿Qué quiero decir con esta palabra profundidad? Profundidad, pues, es una particularidad del pensamiento, pero también es una característica del conocimiento. Por ahí tengo yo algunas investigaciones sobre esto. ¿Y de qué depende? ¿El nivel de profundidad de un conocimiento? Pues, de él depende... ...del nivel de esencialidad de lo que se sabe respecto a la cosa de la que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, ahora yo quisiera establecer las diferencias entre conocimiento cotidiano, conocimiento empírico, y conocimiento científico. Y aprendiendo esto, pues, vamos a alcanzar, digamos, un nivel de comprensión de la diferencia que hay entre lo que se aprende en la casa y entre lo que se aprende en la escuela. ¿Estoy en el diplomado, amiga? ¿Ya entraste? Háblame un rato, entonces. Fíjense, lo que voy a hacer ahora es establecer diferencias entre conocimiento cotidiano, conocimiento empírico y conocimiento científico. Que quede claro, yo no me voy a poner a echar una competencia olímpica entre estas tres formas de conocimiento. Yo no voy a ponerme a decir cuál es el más importante. ¿Sí? No voy a caer en ese juego perverso de atomizar al conocimiento humano y empezar a poner en una balanza a ver cuál tiene más peso específico. Me parece que eso es una discusión que no tiene sentido. Me parece que lo importante es que como maestros y como científicos que somos, como pedagogos, didacta, me parece que es fundamental que sepamos cuándo estamos en un saber, en un tipo de conocimiento, y cuándo estamos enfrentando otro tipo de estas tres formas de conocimiento. Repito, estoy estableciendo, quiero acercarme a la diferencia entre conocimiento cotidiano, conocimiento empírico y conocimiento científico. Vamos a hacerlo aquí despacio para ver. Conocimiento cotidiano. Este es un tipo de conocimiento que se adquiere, y ya me imagino que ustedes son capaces de darse cuenta, se adquiere en la vida diaria por experiencia personal. Es un conocimiento que no busca el saber, por el saber, sino que este emana de la propia actividad de vida. Por ejemplo, saber que cuando un plátano está de color amarillo, pues ya está listo para ser comido, porque no te va a hacer daño. Bueno, eso yo no necesito que alguien me lo explique, eso yo lo voy a aprender de la vida diaria, pero es un saber importante porque le permite al niño saber cuando una fruta está en condiciones de ser degustada y cuando una fruta no está en condiciones de ser degustada. Así, son saberes que emanan de la propia vida diaria, como por ejemplo, saber nadar. Nadie nada para entender el proceso de la natación. Eso ocurre cuando alguien estudia cultura física, estudia toda la dinámica corporal en el agua. Pero saber nadar es algo que emana de la propia vida diaria, los niños se van al río a jugar y poco a poco van aprendiendo y al final tú vas a aprender nadar y tú no sabes nada. Es un conocimiento cotidiano. Es un conocimiento que emanan de la vida y es un conocimiento importante y un conocimiento que nos acompaña desde la evolución. Así pongan. Es mucho más primario y más antiguo que el conocimiento espírico y que el conocimiento científico. Porque en el proceso mismo de la evolución nosotros fuimos adquiriendo conocimientos de la propia experiencia de la vida y estos conocimientos personales se iban incorporando al conocimiento. Otro elemento importante es que estos conocimientos no necesitan métodos específicos, ni usan métodos específicos, ni usan métodos especiales, ni usan herramientas especiales para adquirir ese conocimiento. Nada de eso. Son conocimientos que se van adquiriendo directamente del vivir. Todos entonces tenemos conocimientos cotidianos. Todos. Y a veces cuando, no, que los alumnos traen saberes importantes para la escuela. Bueno, sí, los alumnos traen saberes importantes para la escuela. Pero sería muy bueno que supiéramos si son conocimientos cotidianos, si lo que traen son conocimientos empíricos, o si lo que los alumnos traen son conocimientos meramente científicos. Porque a la escuela nosotros no vamos a ir allí a estar impartiendo conocimientos cotidianos. La escuela tiene una función racional que implica el conocimiento de características profundas de la cosa. ¿No? Este es el conocimiento cotidiano. ¿Quién no tiene conocimiento cotidiano? Pues nadie. Todos tienen conocimiento cotidiano. ¿Y quién tiene más conocimiento cotidiano? Bueno, el que haya tenido una vida más rica, con experiencias más ricas, más variadas, ¿no? Si usted se encierra ahí en su casa y no sale y está ahí viendo televisores y todas esas cosas, evidentemente sus experiencias de vida son pobres y, por supuesto, su conocimiento cotidiano tenderá a ser un conocimiento también, digamos, pobre, ¿no? Ahora, ¿en qué se diferencia el conocimiento cotidiano del conocimiento empírico? A veces se confunde. Y la gente piensa que el conocimiento cotidiano es conocimiento empírico. Y eso es un error. Bueno, ¿qué es conocimiento empírico? ¿Por qué empírico? Empírico viene de experiencia, profe. Sí, 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 empírico viene de experiencia. Entonces, ¿por qué usted dice que el conocimiento cotidiano no es conocimiento empírico? No, no necesariamente el conocimiento cotidiano es conocimiento empírico. Hay una característica importantísima del conocimiento empírico y es que el conocimiento empírico es sistemático. ¿Qué significa sistemático, profe? Bueno, sistemático significa que es un conocimiento que emana de una práctica que se ha ejercido una y otra y otra y otra y otra vez. Y hemos ido sistematizando la experiencia. Y de esa sistematización sacamos conclusiones generales. Digamos entonces que el conocimiento cotidiano es más concreto. Se refiere más a la experiencia concreta que el conocimiento empírico. El conocimiento empírico implica un tipo de generalización. ¿Cuál? La generalización empírica. O sea, la generalización de una experiencia. Para que se entienda muy bien, piensen ustedes en las profesiones. Los carpinteros. Carpintero, a la medida que avanza en la praxis de la carpintería, adquiere más conocimiento empírico. Empírico significa que al repetir la misma actividad una y otra vez, él aprende cómo preparar sus pegamentos, en qué momento untarlo, cómo unir la madera, cómo lijar la madera, en qué momento, en qué momento del día, cómo untar el barniz, si lo pone al sol, si lo pone a la sombra. Aquí ya no es un conocimiento cotidiano. Aquí hablamos de conocimiento empírico porque es sistemático. ¿Y qué significa sistemático? Que se observa la actividad no con el objetivo de aprender, sino con el objetivo de mejorarla. De mejorarla. Podemos decir que el carpintero anda ahí con una libreta anotando su experiencia. Realmente no lo hacen así, pero él sí quiere ser mejor carpintero. Igual que el campesino, con el objetivo de mejorar la producción de sus sembradíos, él va acumulando una experiencia. Él va acumulando un conocimiento que es empírico. Decimos que es empírico, entonces, porque es un conocimiento, fíjense, esto es importante, sistematizado. Es un conocimiento que es el resultado de una observación sistemática. Si el carpintero no observa nada, si no sistematiza nada, entonces no estamos hablando de conocimiento empírico. ¿Sí? Cualquiera que se ponga a hacer una mesa, igual y sale una mesa. No hay problema con eso. Puede hacer una mesa y que le quede hasta buena, pero está haciendo una mesa al nivel de conocimiento cotidiano. O sea, yo, por ejemplo, yo sé usar un serrucho y uso el serrucho y arreglo cosas en mi casa. Pero no tengo un conocimiento empírico que me valide como un profesional de ese tipo de función, porque no es algo que yo haga todo el día. Entonces, ¿cuáles son dos elementos fundamentales? En el conocimiento empírico, aquí lo voy a marcar. Primero, la observación. Hay observación. Segundo, es sistemático. El conocimiento empírico es sistemático. Y tercero, hay una generalización. Y esa generalización me permite a mí, por supuesto, pues, compartir ese conocimiento, ya sea con mi hijo o con cualquier persona, y aumentar su nivel profesional de ese oficio. De ese oficio. Entonces, cuando hablamos de los oficios, hablamos de conocimiento empírico. Aquí me quiero detener un momentito. Me voy a detener un momentito. A veces ocurre que un maestro te dice, no, pues yo tengo 30 años de experiencia. Y cuando metes el dedo y ahondas, lo que descubre es que ese maestro lleva 30 años utilizando la misma planeación que hizo en el primer año de trabajo. Todos los años usa las mismas para eso. Yo tengo derecho a decirle, disculpe, usted no tiene 30 años de experiencia. Usted tiene un año de experiencia repetido 30 veces. Porque dije, el conocimiento empírico es observación, sistematización y generalización. Eso significa que un maestro que desarrolla el conocimiento empírico, también desarrolla su conciencia de la profesión del maestro. Su conocimiento de la profesión del maestro. Fíjate, no he llegado al conocimiento científico todavía, estoy en el empírico. Todavía no me he elevado al nivel del conocimiento científico. Entonces, un maestro que tiene mucha empírica, es un maestro, ahora sí, que ha ido tomando notas, apuntes. Me llegó un niño con estas características. Hice estas cosas y me dieron resultados. Al otro año me llegó un niño con las mismas características. Hice estas cosas y me dieron resultados. Fíjense, es posible que él no tenga el fundamento. Él no tenga la explicación de por qué le dio ese resultado. Pero él es un acucioso observador. Él va notando, y se ha ido dando cuenta, que ciertos niños que llegan con ciertas características, cuando él usa esa metodología, le da resultados. Y con otros niños, con otras características, otra metodología, le da resultados. Repito, puede que él no tenga la explicación psicológica, didáctica o pedagógica de por qué le da ese resultado. Pero él le da resultados porque él lo ha probado 30 años y tiene 30 años de conocimiento empírico. Él sabe cómo lo tiene que hacer para hacerlo bien, pero no tiene idea de por qué. Él no se ha elevado al conocimiento psicológico. Él se queda al nivel del conocimiento empírico. Entonces, podemos ahí anotar otra característica del conocimiento empírico que me parece que es importante. El conocimiento empírico es descriptivo. No puede explicar el fundamento científico último de las cosas, pero sí puede describir cómo se hacen para que funcione. Porque toda esa experiencia le ha permitido a él tener, digamos, pericia, empírea, y él sabe. Él conoce que si lo hace de un modo o lo hace de otro, le da resultados. Entonces, él se para y le dice, no, es que yo llevo 30 años haciendo, me sale bien, y lo he hecho así, pa, pa, perfecto, maestro. Me parece excelente que usted presente su experiencia en un evento, pero lo tiene que presentar como experiencia pedagógica, no como resultado de una investigación científica. ¿Sí? ¿Por qué? Maestro, porque usted no tiene la explicación de por qué funciona así. Usted tiene la descripción de cómo lo hace y los resultados. Pero usted no entiende por qué funciona así. A ver, ¿por qué funciona así? Ya usted se leyó los fundamentos científicos del desarrollo neuronal del niño. Ya usted se estudió el proceso de formación de la personalidad. ¿Conoce usted las particularidades individuales de desarrollo del pensamiento? ¿Puede explicar lo que está ocurriendo? No, pues yo no sé nada de eso. Ustedes se creen cosas porque hicieron un doctorado. No, no, disculpen. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que usted tiene un conocimiento importante y válido, pero a nivel empírico. Porque para elevarse del nivel empírico, al nivel científico, usted tiene que elevarse de la descripción a la explicación. Porque el conocimiento científico no se contenta, no se completa con la descripción de las cosas. Con la apariencia, el conocimiento científico aspira a llegar a la esencia de las cosas. Y para eso hace falta mucho más que experiencia empírica. Hace falta experimentación. Ahorita lo vamos a ver. Pero quisiera ver si se quedó claro la diferencia entre conocimiento cotidiano. ¿Verdad? El conocimiento cotidiano es un conocimiento que se obtiene de la cotidianidad, que no tiene necesariamente que ser sistemático, aunque puede llegar a la sistematización, pero no es un conocimiento que se apoye en la observación acuciosa de las cosas. Cosas que si ya hace el campesino y que si ya hace ya el panadero, observa el efecto de algún tipo de elemento para aumentar la masa del pan, mide el tiempo, controla la temperatura. Y esa observación minuciosa de su actividad lo lleva a tener lo que se llama un conocimiento empírico. Entonces dije, conocimiento empírico es sistemático, fíjense. Se basa en la observación. Generaliza. Pero es la generalización empírica. ¿Verdad? ¿Verdad? La señora que hace, perdón, soy Jesús Cuevas, la señora que hace las tortillas, ¿no? Es la que tiene un conocimiento empírico, porque sabe, por ejemplo, qué cantidad de cal le va a poner al maíz o al nixtamal, qué tanto de conocimiento debe de tener y cómo debe de estar, porque aquí se dice una palabra que se llama cueste-cueste, dice, ¿no?, que debe de estar bien cocido, y qué punto va a ser lo que va a tener para la molienda en el molino, y todavía con la mano del metátero aliza, y qué tanto a veces le pone limón por si se pasó de cal. Entonces, ese es un conocimiento empírico el que tiene la señora, en ese caso. Ese es un conocimiento empírico. Ahora, fíjense, es interesante decir esto que voy a decir. Los conocimientos empíricos generalmente son conocimientos que emanaron de las profesiones, porque fueron las profesiones las que obligaron a los hombres a fijarse en la actividad productiva para hacerla cada vez más eficiente. Si no hubiésemos sido capaces de sistematizar la observación, si no hubiésemos sido capaces incluso de comparar, porque la comparación es uno de los elementos del conocimiento empírico, no se los puse, pero se los digo ahora. Si no pudiésemos hacer generalizaciones, no podríamos tener conocimiento empírico. Ahora, le preguntan a la señora sobre los procesos químicos que se están dando ahí en el proceso de fermentación del maíz, ya lo saben. Y en otro podcast. ¿Verdad? Esa es la diferencia fundamental, o una de las diferencias fundamentales. Ahorita voy a explicar. Pero ahora quiero seguir dando algunos rasgos del conocimiento empírico, porque a veces confundimos el conocimiento empírico con el conocimiento cotidiano, y el conocimiento empírico lo queremos poner a competir con el conocimiento científico. Por favor, no son los mismos, ni se ocupan de los mismos, ni tienen los mismos métodos, ni buscan los mismos objetivos. Y eso es importante que lo tengamos, porque a veces nos sentimos heridos cuando alguien nos dice, disculpe, eso no es ciencia. Oye, que ustedes... Espera, espera, espera. Vamos a bajar un poco la rayita de la discusión. Eso es experiencia empírica. Está muy bueno, es necesario, es fundamental. Pero no es ciencia. Porque hay una diferencia entre la ciencia, que ahorita las voy a dar. Cuando las de ellas, ustedes van a quedar más claros del todo. Yo ahora voy avanzando. Ese ejemplo que tú pones es muy claro. Eso pasa con la mujer que hace las tortillas. Eso pasa con el carpintero. Eso pasa con el campesino. Eso pasa con el pescador. Un pescador te mira al cielo y dice, hoy no salgo a pescar. Porque hoy no pica. Y cómo tú sabes eso. Bueno, él tiene un conocimiento empírico. Esa nube que tú estás viendo, tal vez por primera vez, porque tú ves la nube, pero no las observa. No es lo mismo ver que observar. Él las ha observado muchísimas veces. Las ha observado desde la tierra, desde el mar. Ha visto los efectos. Ha visto las relaciones entre la nube y las olas del mar. Ha visto la relación entre eso y los cardúmenes de peces. O sea, él tiene una experiencia empírica. Entonces, quiero decir algunas otras cosas de lo empírico antes de pasar a lo científico. Primero, lo empírico. Bueno, no voy a escribir lo empírico para hablar. Bueno, o sea, parte de la observación de la experiencia sistematizada. Y llega, esto es importante, ¿hasta dónde llega? Hasta el concepto empírico y la ley empírica. Porque hay conceptos empíricos. Y hay leyes empíricas. O sea, cuando digo ley empírica, te digo, el campesino te dice, no cortes la madera en esta época porque se te pica. O sea, él conoce una ley, una relación legal. Cuando digo una relación legal, estoy queriendo decir que él sabe que si ha, entonces ve. Si la cortas en esta época, se te va a picar. Él conoce eso, lo puede decir, lo puede describir. Lo que no sabe es la explicación. Lo que no conoce es el por qué. No sabe cuál es el fundamento científico de esa ley que le está diciendo, que es una ley, porque es legal lo que está diciendo. Igual que la tortillera. Ella conoce, ella puede establecer leyes de la cocina. O sea, si tú no respetas estos tiempos, esto no te va a salir. Se te va a picar, se va a echar a perder. No va a salir, ni está mal, no sé las cosas que ella hace. O sea, ella conoce relaciones que pudiéramos decir que son relaciones legales. Porque son relaciones entre variables que hay que respetar para tener el resultado que se quiere. Entonces, sí, el conocimiento empírico se eleva incluso hasta una relación legal, hasta una ley de tipo empírica. Cuando digo ley, estoy diciendo una relación necesaria para llegar a un... Y también el concepto empírico. Tú mismo mencionaste una palabra. Se van creando incluso conceptos que llevan cierto conocimiento acumulado y que expresan un saber fundamental para llegar al resultado que se quiere. Ahora es importante saber que... Ya lo dije, lo voy a escribir. El conocimiento empírico está relacionado con la producción. en general. No se busca el conocimiento, se busca hacer tortillas. Ella no quiere ser una maestría en tortillería. Ella lo que quiere es hacer buenas tortillas para venderlas, que la gente las compre y tener comida. Entonces, tenemos que tener claro que el conocimiento empírico está relacionado con las funciones, las profesiones y las producciones humanas que nos obligan a aprender para poder tener el dominio de la técnica y de los modos para llegar a los objetivos. Hasta ahí el conocimiento empírico. Hasta ahí el conocimiento cotidiano. Me voy a detener un momentito la compartimentación. No podemos confundir el conocimiento empírico y el conocimiento cotidiano con las creencias. Cuidado. Las creencias no tienen fundamentos racionales. Las creencias no se explican. Las creencias no se validan. O sea, usted puede creer en los nahuatl, usted puede creer en lo que usted quiera, pero usted no lo puede probar. Pero la cocinera sí puede probar lo que te está diciendo. O sea, lo puede validar. ¿Dónde? En la praxis. ¿Cuál es el criterio de la verdad, del conocimiento cotidiano y del conocimiento empírico? La praxis. La cocinera no demuestra, la buena cocinera, ¿qué? Peleándose contigo. Ni la tortillera en una discusión prueba lo buena tortillera que es. La tortillera prueba que es buena tortillera cuando sale la tortilla y queda sabroso. Y el cocinero prueba que es buen cocinero cuando sale el guisado y queda bien sabroso. Y el carpintero prueba lo buen carpintero que es. Las habilidades que él tiene, los saberes, los conocimientos que él tiene empíricos cuando hace la mesa, el armario y queda bien. Este hombre es buenísimo. Y el mecánico prueba su conocimiento cuando el carro sale arreglado y sale bien. Y dice, pues bueno es ese tipo. Entonces, fíjate, ya estoy diciendo desde el principio, ¿dónde se prueba la terrenalidad de los saberes humanos? En la praxis. ¿Dónde se comprueban los saberes humanos? En la praxis. No en la discusión académica. No, los doctores discutiendo en un salón de si la verdad existe o la verdad no existe. Esas discusiones son tontas y el capitalismo neoliberal quiere convencernos de una vez que no existe la verdad. Porque si no hay verdad, pues el capitalismo no es malo y los muertos pues se suicidaron ellos solos. No hubo Atenco, ni Tlatelolco, ni Agua Blanca. Fue que ellos mismos se mataron y no pasó nada. Nos arrebatan el derecho a la verdad. Para nosotros la verdad, la dignidad de la verdad hay que defender. La verdad sí existe. ¿Y dónde se prueba? En la praxis. O sea, las recetas de cocina, ¿dónde se comprueba que sí funciona? Pues ahí en la praxis. ¿Y dónde un campesino prueba que los conocimientos que ha acumulado sobre la producción de la milpa son conocimientos válidos? En la praxis. Y aquí estoy dejando algo claro. Tenemos que diferenciar conocimientos cotidianos de conocimientos empíricos de las creencias. Las creencias son un derecho humano de las personas. Usted puede creer que los elefantes vuelan y que le dan a usted sus deseos. Ese es su problema. Y usted puede creer en un dios masculino y ese es su problema. O usted puede creer como nosotros creíamos en la cultura de la milpa. Conocimientos ancestrales que los dioses siempre eran dos. Una mujer y un hombre. Nunca tuvimos un dios sin que estuviera de lado la mujer. O sea, son creencias. Pero a veces nos descubrimos con gente que está defendiendo las creencias como si fueran conocimientos. Dicimos, discúlpame, tenemos que estar claros en qué terreno estamos porque si no el muchacho va a salir de la escuela confundido. Y a la escuela se va a desarrollar el razonamiento, el pensamiento, la inteligencia. La capacidad de descubrir la objetividad del conocimiento humano. Ahora, si ustedes me permiten, si no quedo aquí ninguna duda, me voy a referir al conocimiento científico. Conocimiento científico se diferencia al conocimiento empírico. Se diferencia muchísimo del conocimiento empírico. En primer lugar, ya dije, fíjense, dije, vean esto, conocimiento empírico, parte de la observación y de la experiencia sistematizada. Esto no lo olviden, subraya. Y hasta dónde llega, hasta el concepto empírico y la ley empírica. Subrayen esto, por favor. Esto es clave para poder yo avanzar. Porque el conocimiento científico y el conocimiento empírico no parten de lo mismo. Generalmente, no siempre, pero generalmente, y aquí me voy a referir a las ciencias de la naturaleza. No me voy a referir a las ciencias formales. Yo le llamo siempre ciencias formales, o yo le llamo, no, se le llama ciencias formales a las ciencias que estudian el pensamiento. La matemática, la lógica y las ciencias de la informática. Esas son ciencias formales. No son ciencias de la naturaleza. Aunque el pensamiento es un elemento de la naturaleza, y yo puedo creer en un conflicto con ustedes, pero no, no, no. Creo que con los fines comunicativos que estoy haciendo ahora, ya esto funciona. ¿Qué es el conocimiento científico cuando aparece el conocimiento científico? El conocimiento científico no aparece en cualquier momento. La humanidad avanzó muchísimo tiempo con el conocimiento cotidiano y con el conocimiento empírico. Los herreros hacían espadas, los samuráis hacían, moldearon el jobre, moldearon el hierro, hacían muchísimas cosas, casas, sin tener ningún tipo de conocimiento al que llamamos científico. Su conocimiento era empírico, y esa empiria, ese conocimiento acumulado por ciclos, era aprendido, e incluso, me imagino que ustedes saben, que los maestros, por ejemplo, los que hacían las guitarras, los que hacían los violines, ellos tenían jóvenes que venían a trabajar con ellos, no se les pagaba, y el joven lo que hacía era aprender de la experiencia de maestro, pero no piense que cualquier experiencia. Por ahí anda un violín, un extradivario, que te lo hizo extradivario, que vale millones de dólares, el dicioso violín extradivario, y que todavía no sabemos, no hemos podido descubrir la técnica, los pegamentos que usaba aquel hombre, y todo eso se perdió con él. Hoy todavía no sabemos, y no hemos podido ni siquiera crear un violín que pueda competir en la calidad del sonido con un extradivario, para que tengan una idea de hasta el nivel de importancia que puede llegar el conocimiento empírico. No quiero que terminemos devaluando el conocimiento empírico, o devaluando el conocimiento cotidiano. Dije que cada uno tiene su momento, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su importancia, su trascendencia, y que la ciencia solo es una actividad más. Fíjense, la ciencia solo es una actividad más de la humanidad. Ahora, el conocimiento científico parte del concepto y la ley empírica, y se eleva al concepto y la ley teórica, del nivel teórico. Hay una diferencia fundamental ahí con el conocimiento empírico, ¿verdad? Porque la empiria avanza, y a donde no puede llegar la empiria, ahí ya retoma la ciencia su papel. La ciencia no es cualquier actividad, es una actividad... Doctor, ¿se puede compartir su pantalla, por favor? Ay, perdón, yo pensé que estaba compartiéndolo, yo escribiendo aquí como... La ciencia, dije, conocimiento científico, parte... Voy a poner científico acá arriba. Esto que yo estoy haciendo aquí, de estar escribiendo, lo hago, porque solo así puedo controlar mi impulso... Para hablar, y ahí... Me controlo y pues... Ya. El conocimiento científico... Vamos a conocimiento... ¿De dónde parte? Bueno, parte de donde llegó el conocimiento empírico. Si el conocimiento empírico partió de la observación y la experiencia, y llegó hasta el concepto y la ley empírica, pues los conocimientos científicos parten. Del concepto y la ley empírica. Y se elevan... Al concepto y la ley de tipo teórico. Muchas veces el concepto y la ley de tipo teórico no se puede constatar directamente como el concepto y la ley empírica. Fíjense, el concepto y la ley empírica... Voy a poner estos... Se prueban en... Laboratoria. O en la práctica. En la... Práctica productiva. Entonces, el concepto y la ley empírica se comprueban constantemente. Se validan constantemente en la práctica productiva. Esa señora que él puso de ejemplo que hace tortilla, pues todos los días ella comprueba y mejora su conocimiento. ¿Dónde? En la práctica. Ella no tiene que hacer ninguna maestría porque ella todos los días tiene que hacer tortilla. Y su actividad productiva es la actividad no solo de producir... Y así si quieres pongan... La actividad productiva no solo es la actividad de producir la mercancía, sino de producir conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento empírico. ¿Sí? Esa práctica productiva transforma la realidad, produce la mercancía y eso tiene conocimiento. Tiene conocimiento. Ahora, el conocimiento teórico generalmente parte del concepto de la ley empírica y se eleva al concepto y a la ley teórica. Conceptos que a veces, como por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz no la podemos ver, no la podemos concebir. No podemos ni siquiera concebir una velocidad que se mueva a 300.000 kilómetros por segundo. Eso está fuera de nuestra capacidad imaginativa. No podemos imaginar algo así. O sea, lo que quiero es que quede claro que el concepto y la ley teórica muchas veces ni siquiera puede ser atrapado por la mente en el sentido representativo, que sí es atrapado el conocimiento. Por ejemplo, el punto en matemáticas. Cualquier maestro en matemáticas sabe que el punto no existe. Primero, porque el punto no tiene masa, no tiene volumen. Y ya eso hace que el punto... El punto no es eso que yo lo ponga. Lo que yo pongo en la pizarra es una representación de un punto. Matemáticamente un punto no tiene dimensiones. Ya eso hace que no... Otro concepto, el infinito. Eso está fuera de mi mente, fuera de mi capacidad racional pensante. Yo no me puedo ni siquiera imaginar el infinito. No es posible para mí tener ningún acercamiento al infinito. Yo lo que hago es modelarlo para ver si lo entiendo. Bueno, cuando me leemos al nivel de conocimiento teórico, el conocimiento a nivel teórico ya científico, va a ocurrir que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, los modelos, los conceptos y las leyes con las que estamos tratando, se resisten a entrar en la representación a la que estamos habituados, que es la representación del conocimiento humano. No se puede representar. No se puede representar, por ejemplo, la línea. Ni se la puede imaginar. Primero, la línea es infinita. Ya eso no cabe en la cabeza del niño. Lo que hace el maestro en el pizarrón es representar un segmento de recta. Pero la línea recta, imagínense ustedes, eso es algo que se va de las posibilidades, porque la mente humana no puede captar algo como eso. Está más allá. Bueno, imagínense ustedes, yo me pongo a hablar con ustedes de los multi-universos, de los cuartos, de las cuerdas. Ni me hables, no soy capaz de meter en mi mente esa cosa. Ya nos elevamos al nivel del pensamiento científico. Además, el conocimiento científico es resultado de una actividad especializada. No es el resultado de la producción. No es el resultado de la práctica cotidiana de los seres humanos. Eje, resultado de una actividad especializada. ¿Qué actividad? Pues, la actividad científica. En tercer lugar, los conocimientos científicos se obtienen con instrumentos especiales. Creados para eso. Como por ejemplo, un microscopio. Un telescopio. Un, por ejemplo, ciclotron. Es un dispositivo para estudiar las partículas sumatóricas. Me regreso, por favor. En el conocimiento empírico no hay instrumentos de métodos especiales. Los instrumentos son las las herramientas de trabajo. En el conocimiento empírico no hay instrumentos especiales. Los instrumentos que nos llevan al saber quiénes son las propias herramientas de trabajo. El carpintero, las herramientas de carpintería. El ejemplo que puso el camarada de la mujer haciendo tortillas. Pues, son los elementos que ella usa en la cocina para avanzar. Esos son los medios a través de los cuales se avanza. Ahora, en el conocimiento empírico, no lo puse aquí, lo voy a poner ahora. No se busca el saber. Se busca la transformación de la realidad. Bueno, ahí, en transformación de la realidad, pongan todo lo que ustedes quieran. Hacer una tortilla es transformar la realidad. La tortilla no existía antes de darlo, ¿no? Tomar unos granos de maíz, meterlos en un proceso ahí químico, hacer todo lo que hacen, y al final se transforma la realidad porque sale un producto que es el resultado de la acción cultural del ser humano. En el conocimiento científico no se busca transformar la realidad. En el conocimiento científico se busca el saber. El saber se vuelve de interés. El saber se vuelve el objetivo. Y para eso se crean métodos y medios. Tienen métodos especiales. Métodos que se llaman, ¿cómo? Métodos, vamos a quitar especiales. Vamos a poner métodos, ¿qué? Científicos. Métodos científicos. ¿Sí? O sea, usted va a observar en un microscopio cómo se dividen las células por mitosis. Usted va a usar métodos científicos. Eso no puede venir cualquiera ahí. No, ven, yo te voy a enseñar. Tú lo has hecho, tú sabes. No, yo no sé, pero yo te enseño. Yo soy un bárbaro. Eso no es así. Tiene que haber una persona especializada, preparada, para que te enseñe a usar un microscopio, para que te enseñe a usar un telescopio. Y después, cuando veas en el microscopio lo que estás viendo, para que te enseñe a interpretar lo que estás viendo. Tú estás viendo ahí y tú no sabes lo que estás viendo. Eso va a pasar. O tú estás mirando por el telescopio y tú lo que ves es una mancha. Tú no tienes idea de lo que estás viendo. Esa persona que tiene el conocimiento te va, entonces, a ayudar a acercarte al sol. Ahora, otro elemento importante. Yo dije ahorita, miren para acá. Yo ahorita dije que el conocimiento empírico es descriptivo. O sea, describe lo que pasa. Bueno, el conocimiento científico es explicativo. Él busca las causas últimas de las cosas. Por tanto, él busca la explicación del por qué. ¿Sí? Conocer la evolución del fenómeno. No solo me interesa saber la célula. No me interesa saber todo sobre la célula. ¿Sí? Cómo se alimenta, cómo se reproduce. Todo para llegar a atrapar, a conocer en su totalidad ese conocimiento. Voy a dejar de compartir. Voy a regresar a mi pantalla. Deja de poner la corriente. Se va a caer sin corriente. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Aquí quiero hacer una salvedad. Para que todos anoten. Cuando hablamos de conocimientos ancestrales, muchas veces no entramos en estas discusiones científicas. Tenemos que estar claros que en el tiempo ancestral había de las tres. Formas de conocimiento. Nuestros ancestros tenían conocimientos cotidianos como todo el mundo. Pero también tenían conocimientos empíricos. Y también científicos. Porque no se puede hacer todo ese rollo de pirámide que tenemos nosotros aquí en el Anáhuatl. Orientada según la posición de los astros en el cielo. Sin años de observación astronómica, de estudio de los fenómenos astronómicos, de generalizaciones astronómicas que nos permitieron hacer un calendario mucho más complejo y más exacto que el calendario que traía Gregorio. O sea, cuidado. Porque a veces nos referimos a saberes ancestrales como si fueran solo creencias. En hongos, en humitos y en cosas. No, 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 cuidado. En el tiempo ancestral había creencias. Sí, muchísimas. Más ricas que ahora. Y más naturólatras que ahora. O sea, tenían a la naturaleza en el centro de las creencias. Las creencias ahora tienen al hombre en el centro con su dios ancestral. Con su dios ahí, güeros y verdes. Mandando sobre todo y vigilando la sexualidad humana. No, no, nosotros no teníamos ningún tipo de complejo de eso. Nuestras creencias ancestrales rotaban en torno a la naturaleza. Incluso eran representadas por animales y no por hombres. Lo que nos da una idea de que nuestro acercamiento al mundo natural y a nuestra integración a la naturaleza era mucho más sana y completa que las creencias que nos traen. Pero también había empiria, porque teníamos escritura y también había ciencia. Nosotros creamos el maíz. Y eso se hizo con cruzamientos genéticos, con anotaciones en códices que fueron quemados. Teníamos un altísimo desarrollo de las matemáticas, altísimo desarrollo de la geometría, altísimo desarrollo de la astrofísica, de las observaciones. Nosotros teníamos un desarrollo muchísimo, probablemente muchísimo mayor que el que traían los castellanos. Pero todo eso se pierde porque, bueno, ya se sabe que la destrucción de nuestros códices fue algo más drástico que la quema de la Biblioteca Alejandría, que tenía millones de papiros. Entonces, cuidado. Porque a veces me pongo a discutir con gente que tiene una relación, digamos, un poco como que romántica con el pasado ancestral. Y me dicen, no sabes, es ancestral. ¿De qué me estás hablando? Porque se quieren ir contra la ciencia como si la ciencia no hubiese tenido un lugar importantísimo en nuestra cultura ancestral y como si sembrara en chinampa fuera como sembrar aquí en una maceta en mi casa. Hoy en día le llaman hidropónico. Nosotros sembrábamos en chinampa. O sea, nosotros descubrimos el hidropónico mucho antes de que otra gente teníamos el sentido exacto de cómo hacerlo. Esto producíamos en las laderas sin que se generaran las laves. Hoy en Oaxaca desmontan el monte, siembran lo que sea. Y a los tres años ya todo se viene abajo porque se perdió todo un saber empírico. Y mucho de ello con el fundamento científico de cómo tener un tipo de sustento menos agresivo con la naturaleza. Quería dejar claro esto antes de pasar al otro lado. Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran decir, preguntar, opinar. Si quieren me detengo un momento. Hasta aquí les pareció bien, Omar. Aclaro el tema hasta aquí. Todo, doctor. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación, compañeros, para ilustrar estos tres tipos de conocimientos que ha desarrollado el doctor, el cotidiano, el empírico y el científico, para ir ilustrando y también ir aclarando o precisando estos tres conocimientos. Adelante, compañeros. Para mí me quedó muy claro. Prácticamente es algo que, pues, nuevamente lo vuelvo a ver. Y me queda mucho mejor porque a veces sí desconocía en el asunto de lo de empírico. Porque, por ejemplo, los campesinos, ellos saben cuándo sembrar la tierra. En qué momento, por ejemplo, vienen las llamadas sequías. En qué momento va a ser. Aquí se siembra de, hay siembra de San Juan, siembra de San Isidro. Entonces, ellos tienen un conocimiento empírico bastante arraigado desde nuestros antepasados. Y el conocimiento científico me tiene bien claro de que se necesitan de muchos aparatos, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, a ver, esto tiene que ser así o de esta manera. En el caso de la célula, ¿no? Que diferentes personas han estudiado, como Roberto Hoek, por ejemplo. O Antonio Van Lenguehoek en el asunto de lo que es el microscopio. Entonces, todos ellos han hecho un verdadero conocimiento científico. Entonces, sí, a mí me quedan perfectamente claros esos tres conceptos. Muy bien. Entonces, remarco para que quede claro. Ninguno es más importante que el otro. Aquí no es esto, no es una competencia, a ver quién no. Los tres tienen un momento, una importancia, una trascendencia. Aquí me están preguntando en el chat. En el chat también, doctor, está la compañera Miriam Nayeli García. Manda el siguiente mensaje. Dice, quiere decir que primero se da el conocimiento diario para poder tener conocimiento empírico. Esa es la primera pregunta. Y Víctor González dice, ¿por qué los docentes no podemos producir conocimientos científicos? Bien, son dos preguntas diferentes. La primera, sí. El conocimiento cotidiano está al alcance de un niño de cinco años, de tres años, de diez años, de once años. El conocimiento cotidiano está al alcance de todos. Y el método fundamental del conocimiento cotidiano es la prueba y el error. Nadie está exento de aprender de su propia experiencia. El conocimiento empírico ya implica una actividad racional de observación, de análisis, de sistematización y de generalización. Los niños generalmente no observan, no sistematizan y no generalizan nada. Ellos están viviendo ahí, corriendo, saltando y siendo felices. Pero ya el carpintero, el mecánico, la cocinera, la toquillera, todos los que tienen una profesión están obligados, aunque no sepan que lo están haciendo, a observar su praxis. Y a tratar de generalizar sus experiencias hasta convertirla en una garantía de desarrollar con pericia la función social que cumple. Y el conocimiento científico, en el caso del desarrollo de la humanidad, si lo vemos a partir de la historia, pues sí llegó al final, llegó más tarde, porque se necesitaba ya un avance, un desarrollo. No pudimos ser científico como cuando éramos cromañones, pero sí teníamos un conocimiento cotidiano importante, el neandertal, que le permitía hacer hachas de piedra, le permitía cubrirse con pieles de los animales. Y tenían además también un conocimiento empírico, porque poder llegar a construir esas hachas de piedra y poder llegar a ser eficientes en la casa implicaba una sistematización de la experiencia y una generalización del resultado. Sin embargo, no podemos todavía hablar de actividad científica como tal, porque esta será, a ver, lo voy a decir con palabras del marxismo, la actividad científica será cuando ya la división del trabajo entre los hombres hace que uno se quede con el excedente y tengan tiempo para dedicarse a la actividad científica, igual que a las artes y a la poesía y todas estas cosas. No, mientras estábamos en una etapa anterior a la sociedad de clase, no, estábamos sobreviviendo, no, no, tratando de no morir. Bueno, yo quiero continuar, yo me refería a los conocimientos. Aquí pusieron... Doctor, la otra pregunta dice, ¿por qué los docentes no podemos construir conocimiento científico? Primero, la pregunta ya incluye un error. Porque esta pregunta se le llama pregunta retórica. Si quieren anoten la pregunta y pongan pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que incluye una afirmación. Cuando él dice, ¿por qué los docentes no podemos construir conocimiento científico? Es una pregunta retórica porque está diciendo que los docentes no pueden construir conocimiento científico. Hay muchos docentes que escriben, bueno, yo soy docente y yo intento malamente de producir ciencia, pero conozco muchos docentes que producen ciencia, o sea, que no solo desarrollan una actividad de sistematización, sino que además diseñan actividades experimentales, diseños experimentales y tipos más sofisticados de trabajo pedagógico que le permite sostener un tipo de ciencia que es la ciencia cualitativa. ¿No? Y investigaciones mixtas. Sí, los docentes producen ciencia. Lo que pasa es que hay docentes que no. Mira, hay docentes que ni siquiera generalizan su entidad. Hay docentes que ni siquiera escriben su experiencia. Hay una banda de docentes en Oaxaca dando clases y le preguntan qué pasó hace cuatro años contigo y no tienen idea de lo que hicieron hace cuatro años. Se los olvidan. Porque no hemos convertido la actividad pedagógica en una actividad de interés para el conocimiento. Porque hay que estar claro, si el docente lo que está es cobrando quincenas y dando clases. No le interesa el conocimiento de la pedagogía. ¿Qué es el conocimiento de la pedagogía? ¿Cuándo surge la pedagogía? Cuando la función del maestro se convierte en el objeto de la investigación. O sea, cuando ya investigamos lo que el maestro hace para ver dónde es más eficiente, cuáles son los métodos más eficientes. Aparece la pedagogía como ciencia. Se convierte en ciencia la pedagogía cuando el objeto de enseñar se convierte en un interés cuya búsqueda es el conocimiento sobre cómo enseñamos. El saber sobre cómo enseñamos. ¿No? Ahí aparece ya la pedagogía como ciencia. Que, bueno, se habla de convenios, se habla de varios que influyeron en el caso de la historia occidental. En este desarrollo de la pedagogía como ciencia. Yo estoy seguro que nosotros también teníamos un desarrollo pedagógico como ciencia acá, pero todo eso se quemó y ya no tenemos cómo acceder a eso. Hipotéticamente. Puedo decir, hipotéticamente, basándome en la interpretación de la Cruz del Petzalcóbal, que nuestro desarrollo científico y pedagógico era inmenso. Pero no tenemos las pruebas fácticas de eso. Entonces, por acá pusieron, ¿quién puede ver sus mensajes? Ah, conocimiento empírico se adquiere a través de la propia experiencia a posteriori y se va mejorando durante la praxis. Sí. Conocimiento científico es estudio metódico y verificable. Sí. Se sustenta en una investigación a través de métodos científicos. Sí. Basado en observación sistemática. No siempre está basado en observación sistemática. Lo que sí está basado en observación sistemática es el conocimiento empírico. Sí. Tú no puedes observar sistemáticamente a las partículas elementales para hacer ciencia. Einstein no llegó a la relatividad por observación sistemática. De hecho, Einstein no tenía nada que observar. No hubo observación en la propuesta fundamental de Einstein, la teoría especial y la teoría general de la relatividad. Fueron trabajos fundamentalmente teóricos a nivel de modelos matemáticos. No significa que estaban totalmente desconectados de la realidad. O sea, se había dado la catástrofe ultravioleta y se habían dado algunos errores en el experimento Michelin-Song Morley para medir la velocidad de la luz. Y esos dos experimentos. Que fueron los dos, eran los dos únicos experimentos físicos que cerrando el siglo XIX, la física no había razón. De hecho, los físicos pensaban, cerrando el siglo XIX, que ya se iba a acabar, porque ya teníamos todo el conocimiento necesario. Teníamos las leyes de Maxwell para los fenómenos electrodinámicos, teníamos todo lo que nos dio Farah, teníamos la mecánica de Newton, teníamos ya casi todo. Y esos dos experimentos fallidos, o sea, experimentos que produjeron conflictos con la teoría, cambiaron, cambiaron totalmente la comprensión de la realidad por los otros. Entonces, no se puede decir que observación sistemática. Observación sistemática sí es un método del conocimiento empírico. En el conocimiento científico existe la observación científica. Como un método fundamental. Pero muchas de las teorías más novedosas no tienen una base en la observación, sino en modelos matemáticos, porque, como yo dije, la ciencia tiene la capacidad también de separarse un poco de la realidad empírica y empezar a construir modelos matemáticos explicativos, no sé si lo dije, lo digo ahora, que le permiten a la ciencia avanzar mucho más allá de lo que la empiria puede. Por eso dije, muchas veces los conceptos y las teorías y las leyes matemáticas o las leyes de la ciencia no nos entran en la cabeza a la gente que no estamos en ese mundo porque nuestro cerebro no está listo. Y eso se debe precisamente a los, bueno, digamos que neuronalmente los cerebros de esta gente, estoy pensando en Stephen Hawking, pues son cerebros que se prepararon para poder entrar en ese mundo, pero el cerebro del mortal común no. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya hablamos de conocimiento, ya dejé claros los conocimientos. Ahora quiero dejar claro algo antes de seguir adelante con la parte que me falta. Me falta un poco todavía. Y aquí dejamos esto de conocimiento. Tenemos que saber que los conocimientos, el saber humano, fíjense lo que voy a decir, el saber. voy a decir el conocimiento para referirme a los tres, ¿está bien? Me estoy refiriendo al conocimiento en general, los tres. El conocimiento es objetivo por su contenido. ¿Qué significa eso, profe? Que es raro estar. No, no, esto no está raro. Objetivo significa que se apega a los hechos. El pensamiento refleja la realidad. ¿Sí? Pero hay pensamiento que nos refleja la realidad. ¿No? Las creencias son subjetivas por su contenido. O sea, si usted cree en las brujas y cree que las brujas existen, bueno, yo digo que su conocimiento, su creencia es subjetiva. ¿Qué significa subjetiva? Que está en su mente. No podemos encontrar un correlato en la realidad de eso que usted tiene. ¿No? Y usted cree que hay personas que se transforman en animales. Eso es una creencia y un conocimiento subjetivo. ¿Por qué? Porque no hay un correlato en la realidad que valide eso que usted está pensando. Oye, disculpe, no se siente ofendido. Es una creencia. No estoy diciendo que no es importante, no estoy diciendo que no valga oro su creencia, pero es creencia. Está en el campo de la creencia, no en el campo de los conocimientos. Porque los conocimientos, se exige que el conocimiento sea objetivo, o sea, tiene que haber un correlato en la realidad, tiene que haber una prueba de eso, directa o indirecta. Pero en la realidad es donde se prueba el conocimiento. O sea, el conocimiento tiene que ser objetivo, es objetivo por su contenido y si quiere ponga porque refleja, si quiere ponga refleja entre comillas, para que después no se anden peleando conmigo, que dije la palabra refleja. Esta palabra es para discutir una conversación. refleja es. Yo sé que ya la idea que escribí puede traer discusiones, pero para este momento yo creo que sí funciona. ¿Qué pasa? Este no tiene una pregunta para los chocolates. Sí, ¿te lo preparo ahorita? Cuando termine, ¿sabes? Yo he terminado esto porque sí. Está bien. Ahora déjame terminar. ¿Vete a...? ¿Vete a otra cosa para arreglarlo con esto? Sí, vete a guardar un lado. Entonces, estoy diciendo que el conocimiento es objetivo por su contenido, pero fíjense lo que voy a escribir ahora es subjetivo por su forma. O sea, Miguelito, el conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez es objetivo por su contenido. pero es subjetivo por su forma porque está en la mente del ser humano en forma de conceptos, leyes, juicios. No te encuentras un concepto por la calle ni una ley ni un juicio. No lo puedes tocar. Es algo que está en mi idea. Entonces, el conocimiento es objetivo y es subjetivo. Sí, es objetivo por el contenido. Si refleja correctamente la realidad, es objetivo. O sea, cuando yo pongo la sumatoria de las fuerzas eternas que actúan sobre un cuerpo igual al producto de la masa por la aceleración, o la sumatoria que en el claso del espacio euclidiano, del espacio newtoniano, se cumple. En el mundo de las relaciones newtonianas a velocidades alejadas a la velocidad de la luz, esta ley se cumple. Por tanto, como se cumple, digo, es objetiva. La palabra objetiva significa hay un correlato en la realidad que confirma, valida, prueba eso que está en el conocimiento. ¿Ya? Pero es subjetivo a la vez por su forma. ¿Por qué? Porque la forma del conocimiento ¿cuál es? Bueno, la forma del conocimiento son, ahí la voy a escribir aquí, conocimiento existe en forma de juicios, conceptos, razonamientos, leyes, teorías, cuadro, etc. No, juicios, conceptos, razonamientos, leyes, teorías, cuadro, etc. Todas estas cosas están en la mente. Y como están en la mente, entonces digo, el conocimiento es subjetivo. Por tanto, digo, el conocimiento es y objetivo y subjetivo. ¿Está claro compañero? Quede claro, pero luego aparecen los problemas de las discusiones filosóficas. Es subjetivo y subjetivo. ¿El conocimiento puede ser totalmente objetivo? No, ¿por qué? Porque está en la mente. Entonces es subjetivo por su forma. ¿Y puede ser totalmente subjetivo? No, porque esto no es conocimiento, es creencia. Si lo que está diciendo es pura subjetividad, pura cosas que se te ocurren, eso no es subjetivo. No hay un correlato en la realidad con eso. Son creencias que tú estás diciendo, disparate, que estás diciendo, estás cantimpleando, ¿no? No hay objetividad en lo que estás diciendo. Pero cuando yo estoy estudiando biología con un maestro en mi secundaria, esos fundamentos de la biología, esos fundamentos de los siete reinos de la vida, son siete, aclaro, todavía están dando cinco. Ayer me vino un muchacho con una tarea de cinco reinos y son siete. Desde el ochenta son siete y todavía están dando cinco. No, no, porque te vas a quemar. Sigue jugando con tu ganas. Ahorita la quemamos. No, 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 pero yo no voy a... Ah, no me interesa, no estoy en clase. Vete a jugar con la clase. Entonces estoy diciendo. Cuando yo estudio biología en mi clase, el maestro me está dando un conocimiento objetivo, ¿no? me está dando sus opiniones. Los maestros también tienen que diferenciar entre su opinión subjetiva y el conocimiento que están. ¿Sí? Opinión subjetiva y la realidad histórica a veces no van juntas. Si usted oye a Vicente Fox hablando, dice, por Dios, por decirlo ese hombre, habla de cosas que están solo en su mente. Tu opinión... Entonces que quede claro, todo el mundo tiene derecho a la opinión, pero hay quien opina mucho y no tiene ninguna verdad. Que quede claro, la opinión y la verdad no van de la mano juntas. La opinión suele ser muy subjetiva. Cuando la opinión se carga de objetividad, se vuelve verdad. Se vuelve un conocimiento. Entonces vamos a identificar con el término conocimiento a objetividad, a correlato con la realidad. Lo que esté volando por mi cabeza, eso necesariamente no tiene que ser un conocimiento. Entonces quería dejar esto claro. El conocimiento es objetivo por su contenido. Vamos a poner puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque hay quien habla lo que no sabe, ¿no? O si quiere ponemos debe ser. Vaya, mejor. Debe ser objetivo por su contenido. Si refleja, quitamos porque y ponemos si. Si y solo si refleja la realidad tal y como es. La realidad, pongámosla histórica para lo discutir. Histórica. Evidentemente el conocimiento tiene un carácter histórico y es temporal. Segundo. Segunda cosa que quiero poner aquí. Y esto que voy a poner aquí es fundamental. Fundamental porque esto, mira que se discute de esto. Voy. El conocimiento, voy a hablar de todo el conocimiento, de los tres, no de uno, de los tres, por favor. El conocimiento es relativo. ¿Qué significa? Esto trae una cantidad de discusiones con la gente que no entienden. Y es un rollo. Es relativo porque cambia, se desarrolla. No es relativo porque lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Lo que a veces es relativo, o sea, como diciendo, mañana va a ser más cuidadito. Es relativo porque cambia, se desarrolla, evoluciona. Lo que sabemos hoy es menos de lo que sabremos mañana. Por eso es relativo. Sí. Mañana sabremos más y sabremos mejor. Ah, excelente. Mañana vamos a ver más, pero también vamos a ver mejor. Por eso es relativo. O sea, la ecuación de los gases de Boyle y Mario que explica la relación entre las, este, los, el estado de un gas, ¿no? Volumen, temperatura, presión, procesos isocóricos, isobáricos, este, isotérmicos. Esa ecuación de los gases, una ecuación que se estudia y es muy importante porque logra explicar ciertos procesos de los gases, pues es una ecuación bastante mala porque no considera ciertas características de las partículas que interactúan entre ellas como por ejemplo su volumen y su masa. Y, por supuesto, esta ecuación demostró ciertas incongruencias y entonces aparece y se propone posteriormente la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals que explica el comportamiento de los gases es mucho más completa que la ecuación de los gases. Porque la ecuación de Van der Waals incluye variables que la ecuación de los gases no había incluido. ¿No? Como por ejemplo el volumen y la masa de las partículas que interrán. Excelente. ¿Significa que la ecuación de los gases es falsa? No. ¿Significa que ya no sirve? No. ¿Significa que no la vamos a usar? No. La seguimos usando para ciertos experimentos. Pero cuando la cosa se pone más compleja o cuando lo exige la situación utilizamos la ecuación de Van der Waals. ¿Ya? Entonces la ecuación de los gases implicó un conocimiento importantísimo en una época que fue superado por la ecuación de Van der Waals en otra época porque se logró un conocimiento mucho más profundo del comportamiento. Ahí se ve el carácter relativo de la verdad. Cambia para profundizarse. Y por supuesto algunos elementos se van desechando porque se descubre que son elementos insustantivos que no hacen. Pongo un segundo ejemplo las ecuaciones de Newton para describir el movimiento de los cuerpos viejísimas ecuaciones y empolvadísimas ecuaciones en la biblioteca lograron explicar igual que las ecuaciones de Kepler el movimiento de los astros. En el... La aparición del hombre. Perdón. La aparición del hombre sobre la Tierra también. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero dejar claro es que la ecuación de Newton pues fue superada por la ecuación de Einstein porque Einstein pudo explicar el movimiento de los cuerpos a velocidades cercanas a la luz. Newton se quedó en un mundo newtoniano de velocidades muy alejadas. Eso no significa que cuando vayamos a estudiar o a buscar la trayectoria de un satélite usemos la ley de Einstein que está loco, ¿no? Pues desempolvamos a Newton y lo usamos. Newton sigue siendo muy útil para velocidades lejanas a la velocidad de la luz y para sistemas gravitatorios similares a la Tierra. Eso significa que las leyes no son falsas. Las leyes de Newton no son falsas. Fueron superadas por las leyes de Einstein. Entonces, la verdad cambia para profundizarse, la verdad cambia para enriquecerse y hay algunas cosas que se desechan. Eso significa relativo porque el neoliberalismo le ha dado al relativo el sentido de que lo que yo digo que es no es necesariamente y mañana no es y en definitiva los pobres son pobres por huevones y no porque el capitalismo produce los pobres. Y como todo es relativo pues Marx es relativo Lenin es relativo Fidel es relativo nos quedamos sin nada pues nos quedamos como unos tontos sin explicaciones de la historia sin explicación de la pobreza sin explicación de la violencia porque todo es relativo y en definitiva Foucault tenía tanta razón como él entonces quiero dejar claro la verdad el conocimiento es relativo pero es relativo porque cambia se desarrolla evoluciona ahora voy a decir otra cosa el conocimiento es absoluto aquí se van a caer de nalga porque nadie acepta lo que significa absoluto significa que hay partes de la verdad que se consolidan en lo que esta cambia hay partes de la verdad que se vuelven más sólidas más inamovibles más tozudas en qué momento vamos a descubrir que no estamos constituidos por células nunca eso ya no va a pasar el conocimiento de la célula es tal que ahora resulta que entre más sabemos de la célula más se consolida el conocimiento de que toda la vida está sostenida sobre células eucariotas o prokaryotas y las funciones de las diferencias y las identidades entre ellos y entre más conocemos el funcionamiento de la célula más capacidad tenemos de curar al cuerpo y de entender el funcionamiento no sólo de los órganos sino de los sistemas de órganos y del organismo completo o sea entendamos que el conocimiento cambia pero hay partículas del conocimiento que en la medida que el cambia se vuelven cada vez más sólidas más contundentes como la masa inercial y la masa gravitatoria en qué momento ya vamos a descubrir que la masa inercial fue un engaño no eso ya no va a pasar en qué momento vamos a descubrir que la relación movimiento tiempo espacio no ya se ha ido acumulando una cantidad de saberes tan voluminosa que hay ciertos saberes que se van volviendo ya inamovibles sólidos están en la base de todo el conocimiento eso es lo que significa este no sé qué puse aquí lo que esta cambia entonces el conocimiento y si quieren pongan la verdad es relativa y absoluta así hay que ponerlo igual que dijo ahorita que dije la verdad es objetiva y subjetiva lo dijo no y dije a ver es objetiva por su contenido y es subjetiva por su forma bueno la verdad es relativa y absoluta es relativa porque cambia y es absoluta porque en lo que cambia se consolida se solidifica hay elementos que se vuelven más tosudos inamovibles que son la base fundamental de todo nuestro conocimiento por ejemplo de la biología o de la química en qué momento vamos a descubrir que la estructura del agua la estructura química del agua no es esa eso no va a pasar ya en qué momento vamos a descubrir que los elementos que hay en la tabla periódica pues no son eran otros no no eso no va a pasar vamos a descubrir nuevos elementos vamos a descubrir nuevas propiedades de los elementos químicos vamos a penetrar en nuevos misterios de la química pero la tabla periódica de Mendeley eso llegó para quedarse o sea porque es tan voluminosa la información fáctica el correlato de la realidad que sostiene ese conocimiento que ya se vuelve algo digamos absoluto pero cuidado que sea absoluto no significa que no cambie que sea absoluto es que hay una base objetiva absoluto base objetiva si relativa que significa que cambia evoluciona desarrolla objetiva abajo que significa este voy a usar esta palabra para no tener y subjetiva esta en el pensamiento bueno yo quise dejar estos elementos que creo que son importantes porque son elementos que tienen que ver con la lógica del conocimiento que un maestro tiene que tener para enfrentar el proceso de escolarización y como dijimos que hoy vamos a hablar de conocimientos de habilidades de me queda muchísimo me queda un poco todavía no sé ustedes porque ya llevamos hora y media puedo avanzar hasta las dos horas sin problema es que dicen ya llevamos hora y media nada más en los conocimientos yo dije voy a trabajar conocimiento habilidades capacidades y competencias competencias probablemente no me dé tiempo me parece que esto de los conocimientos había que abordarlo así porque creo que una didáctica crítica debe partir por validar la dignidad de la verdad y establecer diferencias claras entre las formas de los saberes humanos para poder entonces posicionarnos en el derecho por ejemplo a descolonizar nuestros saberes ¿qué significa descolonizar nuestros saberes? significa varias cosas primero descolonizar nuestras empirias nuestra empiria está dirigida por el capitalismo nuestras prácticas son prácticas que se obtienen de relaciones económicas capitalistas por lo tanto toda nuestra empiria es capitalista y se mueve en la búsqueda de la ganancia desaparecen los valores esto es una discusión importante para descolonizar el saberes y otra discusión importante para descolonizar el saber científico es discutir el fin y los propósitos de la ciencia porque creo que ya estamos en un momento de la humanidad que no podemos seguir admitiendo que los grandes cerebros del mundo se dediquen a construir bombas nucleares bombas atómicas armas de precisión para aniquilar seres humanos ya estamos en un momento de pedirle responsabilidad ética a los científicos por su resultado y hay que discutirlo muy bien con los muchachos si es bueno desarrollar la inteligencia es bueno desarrollar la ciencia pero la ciencia tiene que estar dirigida por la humanidad por otros valores no por los valores del capital porque cuando la ciencia está al servicio de los valores del capital miren todo lo que pasa miren todo lo que ha ocurrido miren donde estamos en un mundo que está a punto de desaparecer por la mano del hombre y con la ayuda de la ciencia no estamos a punto de desaparecer con la ayuda de unos estúpidos tosudos que no que no estamos a punto de desaparecer con la asistencia de las mentes más brillantes de la historia creo que es una discusión importante que tenemos bien voy a habilidades ahí dejamos conocimiento ahora voy a habilidad de habilidades es bueno saber algunas cosas voy otra vez a compartir mi pantalla aquí rudimentaria pero muy útil ¿verdad? habilidades ok las habilidades se refieren a las formas de hacer a las formas de hacer tanto prácticas como mentales ya hay profe como que mentales si hacemos cosas mentales por supuesto y por tanto hay habilidades prácticas y habilidades intelectuales esta es una de las clasificaciones más importantes que tiene que saber maestro ¿por qué? las habilidades prácticas se ejecutan ejecutan vamos a ponerlo así transforman la realidad en materia o sea sembrar una planta sembrar una planta y ya está la planta que no estaba cambió la realidad hacer una casa hacer una bota todo lo que hacen los muchachos en los talleres son habilidades prácticas manuales que producen transformación de la realidad material esto es fácil todas las habilidades prácticas tienen una estructura ya esto lo vimos ¿qué significa una estructura interna? que se ejecutan a través de acciones operaciones acciones y operaciones que están encadenadas tú no puedes hacer primero lo que tú quieras después lo que tú quieras tiene que haber un orden de acciones y operaciones si tú vas a hacer insertar una planta hacer un injerto pues hay un conjunto de pasos para hacer un injerto no es como tú quieras y hay cortes para hacer un injerto o sea las habilidades prácticas tienen una estructura que está basada en las acciones y operaciones y también por supuesto el alumno tiene que saber este el por qué de esas acciones y operaciones y eso ahora también hay habilidades intelectuales las habilidades intelectuales no transforman la realidad material las habilidades intelectuales actúan sobre los productos del pensamiento ejemplo analizar comparar resumir hacer un cuadro comparativo etcétera etcétera evidentemente suele ocurrir a veces que el muchacho tiene unas manos poderosas para hacer maravillas y no pasa lo mismo con su cerebro con sus habilidades intelectuales una no van de la mano con la otra aunque está relacionada porque para desarrollar las habilidades intelectuales necesitamos un tipo de actividad específica no se pueden desarrollar las habilidades intelectuales mirando la televisión mirando la table aquí aparece una actividad que es fundamental en el ser humano la actividad en dicha actividad de estudio el cerebro voluntariamente se somete a una actividad una y otra y otra y otra vez hasta que aprende aprende el cerebro tiene que aprender eso es importantísimo el cerebro tiene que aprender si el cerebro no sabe el muchacho no sabe bueno perdón que yo le dé al cerebro una vida propia es el muchacho el que sabe pero cuando yo digo que el cerebro tiene que aprender estoy usando un término de las neurociencias en lo cual estoy queriendo decir que el cerebro tiene que desarrollar las estructuraciones neuronales necesarias y consolidarla para que se vuelva habilidad porque en qué diferencia la habilidad de cualquier otro bueno la habilidad se diferencia como dije ya en la clase anterior pero en que lo hace solo bien y lo hace rápido lo hace solo bien y lo hace rápido voy a recordar eso y con eso pasamos a lo otro habilidad habilidad mental y también la habilidad manual las dos corren este camino ambas corren este camino voy a poner aquí ambas primero lo hace solo porque generalmente al inicio de desarrollar la habilidad él necesita ayuda la ayuda es fundamental en el desarrollo de la habilidad nadie aprende sin ayuda por tanto cuando lo hace ya estamos en camino de la habilidad segundo lo hace por favor comparte su pantalla doctor perdón gracias 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 es que como estoy acostumbrado también empieza la habilidad lo hace solo está bien bueno si quiero lo voy a poner así para que a ver y ahora qué pasa espérenme lo voy a poner así para que quede mejor a ver primero lo hace con ayuda está bien después lo hace solo vamos a poner y bien ahorrarnos el bien si no lo hace bien hay que volver para atrás lo hace solo y bien pero no está la habilidad la habilidad la habilidad es cuando lo hace lo hace solo bien y rápido ya pero hay otro paso lo hace solo lo hace solo bien rápido y se lo explica a otro cuando se lo explica aparece la metacognición por eso es importante que la tarea a ver explíquese usted que todos expliquen hasta que todos expliquen pero tenemos otro lo hace solo rápido y lo aplica a casos nuevos cuando lo aplica aparece el nivel de aplicación como un nivel nuevo en el conocimiento y lo otro lo hace solo bien lo hace solo bien rápido lo explica lo aplica y puede crear algo con ello crear el nivel creativo aquí tenemos una propuesta metodológica le pudiéramos llamar para el trabajo con las habilidades en clase como saber cuando la habilidad está formada yo puedo poner estos indicadores y utilizarlo incluso en mi examen mis controles de los otros aquí tenemos las habilidades hay muchas habilidades intelectuales que las vamos a estudiar después creo que hay otro tema para hasta ahí entonces ahora voy a capacidades este de las tristezas que yo tengo en la pedagogía que hemos dejado ser un término como este que es un término fundamental que es capacidad la capacidad es la capacidad es y cuidado es que puse aquí cono cimientos y aquí que puse habilidades la capacidad nos decía la rapidez ok la capacidad no dice quien sabe más ella dice quien aprende más rápido tú puedes decir este niño tiene muchísima capacidad para la matemática oye pero si es malísimo a él no se le ha estimulado pero él aprende a una velocidad cuando los otros también no se entienden ya le entendió fue y regresó él tiene capacidad para la matemática o tiene mucha capacidad para la música significa que aprende rápido no significa que sabe mucha música no significa que es un gran músico significa que tiene capacidad para la música la capacidad la usábamos para establecer la rapidez con la que se adquieren conocimientos y habilidades y entonces decíamos que los niños solían tener diferentes capacidades o sea un niño que aprendía muy rápido el español puede que no aprendiera muy rápido matemático tenía mucha capacidad para las letras y no así para los números acá era lento torpe como un albatro acá era un chita una gacela entonces la capacidad nos permitía establecer la diferencia en la velocidad en la que se adquirían este conocimientos y habilidades y así en esa dirección nosotros las íbamos trabajando bueno este ya vamos para dos horas yo digo que nos separamos discutimos y después los temas que quedaron los retomo en otros momentos pero creo que hasta aquí quiero este escuchar opiniones si les pareció interesante si les pareció claro si los ayuda en su organización didáctico pedagógica porque estoy metido en los fundamentos de la didáctica intentando compartir mi mi poca experiencia ¿no? yo digo poca porque estoy joven sote todavía te doy la palabra Omarito pueden abrir cámara compañeras y compañeros los que quieran no estamos al aire gracias doctor Miguel pues compañeras compañeros alguna participación pregunta alguna precisión que deseen se haga por parte del doctor Miguel en estos tres temas desarrollados en relación al conocimiento habilidades y capacidades consideramos que ha sido una explicación bastante amplia bastante clara bastante precisa con varios ejemplos para precisamente tener pues más asimilación sobre estos temas sin embargo compañeros pues hay alguna aportación pregunta precisión adelante los escuchamos no sé si les gustó porque ustedes están ahí yo hablo y hablo y hablo y hablo estoy aquí solo sudando me olvido con el ventilador estoy sudando buenas tardes si me escuchan por ahí si te escuchamos Francisco si lo escuchamos compañero Francisco adelante adelante ah que bien mire algunas situaciones si algunas situaciones de los empíricos y el conocimiento el primero que vimos cuál fue el de cotidiano el conocimiento ¿dónde está? el cotidiano yo creo que para nosotros porque no escucho dile que a ver si puede escribir en el chat compañero Francisco no nos escucha a deber a deber dificultades con la colectividad si puede plantear la pregunta o algo en el chat por favor compañero Francisco encontramos encontramos conocimientos conocimientos cotidianos que nos ayuden compañero Francisco no lo escuchamos se corta mucho el audio si pudiera si pudiera escribir en el chat su pregunta lo voy a mandar en el chat por favor compañero bien alguien más alguien más que desee participar abrazo el micrófono adelante los escuchamos ya si hay más participantes pues ya le vamos dando un orden adelante profesor Octaviano si este a mí me aclara mucho porque cuando se plantea la validez del conocimiento y no esa diferencia la que prácticamente estamos acostumbrados en el caminar y donde incluso cuando nosotros nos referimos en el peteo a estos conocimientos ancestrales y demás de repente vemos o sentimos como que como que hay que acceder a estos conocimientos no sé como por como complemento histórico como este el hecho de solo de reconocer pero sin esta precisión que hoy se tiene a mí me me gustó mucho la exposición que se hace ahora sí debo decirla muy muy didáctica en el sentido de cómo incluso en esta de esta manera de irla escribiendo yo soy muy visual soy muy visual entonces me gusta voy incluso como no tengo aquí como le tomo una foto veo como se cambia como el argumento que se va escribiendo va complementando este me parece que ha sido una tarde para mí muy provechosa muy provechosa porque finalmente trabajar a partir de estas categorías este tiene una diferencia mucho muy importante gracias 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 profesor octaviano alguien más compañeros compañeros profesor adelante compañero marco antonio si quería preguntarle al doctor si hay diferencia entre saber y conocimiento porque con lo que acabamos de ver recientemente sobre el marco curricular habla sobre saberes sobre las ancestrales y entonces este quería que me apoyara para no este como se no no contraer mis ideas evidentemente no hay una diferencia de grado vaya que quede claro si ya alguien se siente por ahí incómodo porque dice ya me dijeron que tengo saberes que no tengo conocimiento yo intenté hacer una propuesta aquí que está basada en la filosofía del marcijo y nosotros utilizamos la palabra conocimiento para referirnos a toda aquella información objetiva que tenemos y el conocimiento lo clasificamos conocimiento cotidiano empírico y conocimiento científico y alguien puede decir el conocimiento cotidiano es un saber si pues es un saber la palabra saber me dicen saber y ahora me pongo yo a tratar de definir saberes y me voy a volver loco porque hay quien va a querer meter ahí al hombre que está con una un pedazo ahí de palo hirviente echando humo en una asamblea para bendecirla no es una creencia y si tú me metes la creencia dentro de los saberes y me metes la milpa en el saber ya entonces me pusiste a la milpa al lado de la creencia y ya no me juega la cuenta con el billete porque la milpa es un saber objetivo es un conocimiento no es una creencia y nosotros tenemos mucho conocimiento objetivo que tenemos que darle la dignidad que tiene y muchas creencias que hay que defender porque el pueblo tiene derecho a creer en lo que quiera y acabamos de pasar dos días maravillosos en Oaxaca y no quisiéramos que eso desapareciera sería triste te imaginas Oaxaca sin estos dos días ¿no? todos esos colores esas bellezas esos camposantos adornados es una cosa maravillosa ¿no? y tiene una función en la vida del ser humano el hombre sin creencias estaría vacío bueno hay quien cree en su Dios hay quien cree en su Virgen pues yo creo en la humanidad creo en la lucha del proletario yo tengo mi creencia ¿no? cosas que no puedo fundamentar científicamente pero son creencias entonces hay que estar muy claros porque a veces nos podemos discutir cosas que no no deberíamos discutir si somos personas racionales tenemos que saber que las creencias son un derecho y no hay por qué discutirla y no me la meta junto con la milpa por favor porque la milpa no es una creencia con la milpa nos alimentamos con la milpa comemos con la milpa sostenemos la vida la milpa es un saber y ya dije conocimiento es porque tiene un correlato con la realidad conocimiento es porque puede validarse prácticamente ¿no? entonces no quiero hablar de grados porque a veces los positivistas se ponen a discutir de grados como si una creencia una cosa bárbara de gente primitiva con plumas en la cabeza ¿no? las creencias son parte de lo humano y son una parte hermosa de lo humano es como tratar de denigrar a la poesía frente a un ensayo científico yo creo que la belleza está en todas partes y la belleza también está en la creencia pero también hay belleza en la ciencia ¿no? esa fórmula de Einstein E igual a MC cuadrado tiene una belleza cuando tú entiendes eso tiene una belleza formidable es hermoso todo lo que hay ahí pero un cuadro de Diego Rivera es hermoso y Mozart también es hermoso y la música mexicana es hermosa y las mujeres son hermosas y los hombres también nosotros tenemos que aprender a defender el carácter ecuménico del hombre o sea llamarnos a la unidad de conocimientos y saberes y también defender el derecho a las creencias pero a la hora de discutir racionalmente no podemos poner en el mismo plano una creencia o un conocimiento o un saber ¿sí? no me puedes poner en el mismo plano a las leyes de Newton con decirme que llegó el hombre y dividió el mar entre dos para que caminaran por el medio por favor porque aquí estamos al final tenemos que estar muy claros donde están las creencias y donde están los saberes y los conocimientos los saberes yo los pongo al nivel de los conocimientos no sé por qué le llaman saberes son conocimientos saberes ancestrales pudiera ser conocimientos ancestrales ¿no? porque son objetivos ahí están las pirámides ahí está el maíz ahí está el cacao ahí está todo lo que inventamos o sea no estamos hablando de cosas volando estamos hablando de cosas terrenales ¿no? había mucha objetividad en esos conocimientos que tenía el carácter de científico porque había instrumentos para cuidado y había métodos para cuidado cuando yo digo que había conocimiento científico en las culturas ancestrales no lo estoy diciendo por romanticismo ¿no? de yo querer ganarme aquí el aplauso de nadie lo estoy diciendo porque bueno yo tengo aquí una vez me se lo voy a enseñar yo tengo aquí que compré el otro día papi préstame el abaco oye yo tengo al niño mío yo le enseño le enseño con el abaco de los japoneses pero aquí tengo el nuestro el ancestral con nuestras cuentas ¿no? y estoy tratando de ver de entenderlo alguien me está explicando entender nuestras cómo hacíamos nuestras sumas nuestras restas nuestras potencias nuestras multiplicaciones nosotros nosotros sacábamos potencias raíces cuadradas nosotros somos no somos una cultura de de ignorante conquistada por los sabedores como se quiera hacer ver entonces la pregunta que tú haces es interesante porque a veces utilizamos el término saber en una proyección despectiva de grado ¿no? como si los saberes estuvieran por debajo de los grados de los conocimientos científicos y no me tengo que poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo bueno creo que el otro día lo mencioné pero lo voy a repetir nosotros somos de las seis culturas madres la única que no tenía animal de tiro y somos de las seis culturas madres las que más pirámides tienen o sea si la gente no y las pirámides más grandes y hay una pila por ahí de trabajo ahí que hace los gringolandia ¿no? y tratando de investigar cómo se fue que se hicieron las pirámides de esto esa gente tenía los güeyes la pregunta es cómo las hicimos nosotros que no teníamos animal de tiro lo hicimos todo con la fuerza muscular detrás de eso tuvo que haber una planificación una proyección una ingeniería eso no se puede hacer como quien va a ser ahí en el patio no papi y entonces y yo estoy seguro y nosotros teníamos además los sistemas hidráulicos no me ponía a buscar y dice Dios mío ¿cómo fue que se perdió todo eso? una de las primeras cosas que hicieron los castellanos cuando llegaron a la Nahua fue el asesinato de los maestros olmecas ellos aniquilaron los calmecas todo eso no asesinaron quemaron todos los códices por ahí que eran algunos pocos códices que se salieron todo eso lo aniquilaron porque ellos sabían muy bien que no podían dominar a esta cultura sin pasar a un proceso de olvido total de hecho de las seis culturas madres somos las únicas que olvidó sus dioses sus deidades no era donde decirle dioses porque no eran dioses nosotros no teníamos ese tipo de complejo que tienen dioses nosotros no teníamos dioses éramos culturas sin dioses teníamos construcciones filosóficas y deidades y además eran hombre y mujer nosotros no teníamos ningún tipo de prejuicio con el sexo yo quisiera tener la posibilidad de acercarme a lo que realmente nosotros éramos porque a veces pienso que éramos mucho más potentes y poderosos de lo que nosotros creemos de lo que nosotros creemos quién sabe a dónde hubiéramos llegado sin la llegada de los asesinos violadores y rateros castellanos de hecho por ahí estaba revisando ya unas frases de Martí no sé de quién de Martí estábamos llamados a ser una de las culturas bueno somos una de las culturas más grandes de la historia pero hasta dónde hubiéramos llegado quién sabe y yo a veces voy a decir esto me pongo a conversar con Guillermo Marín el otro día vino aquí a la casa hicimos una comida no sé si han podido escuchar a Guillermo Marín y Marín me decía fíjate una de las ideas que tiene Marín que a mí me gusta bueno tiene muchísimas ideas que me gustan pero una de las que me gusta es nosotros no éramos una cultura guerrerista como se nos quiere presentar de hecho de hecho los mellicas atrapaban a las personas y no los asesinaban había este culturas donde había sacrificios para buscar un equilibrio no era asesinato porque no se buscaba asesinar al otro como hóligo sino que era un acto de buscar un equilibrio universal una creencia pero nosotros no éramos una cultura guerrerista porque cuando llegaron los castellanos teniendo el desarrollo científico que teníamos si nosotros hubiéramos sido una cultura guerrerista nosotros hubiéramos tenido un desarrollo armamentístico formidable y cuando llegaron los castellanos aquí nos enfrentamos a ellos con las armas del paleolítico con lanzas y flechas nuestras almas eran las del paleolítico y nosotros que teníamos un enorme desarrollo de la técnica de los metales nosotros no teníamos una espada teníamos estos cuchillos que hacían entonces el desarrollo armamentístico nuestro era muy primitivo evidenciando que no éramos una cultura de la guerra de la conquista porque la cultura de la guerra desarrolla el arte de la guerra si quieres compárate con China y mira el desarrollo armamentístico de China en el mismo tiempo que nosotros y ellos no superan la calidad de los cables de los sables chinos todavía hoy no y eso es porque hubo una técnica que estaba basada en la guerra y por supuesto se tiene que desarrollar la técnica de la guerra nosotros no teníamos ese desarrollo los españoles nos agarraron en pañales en cuanto a eso entonces nosotros esa película de Apocalipto donde nos ponen eso es una interpretación hollywoodense totalmente falsa totalmente alejada de la realidad la mayoría de nuestras culturas eran culturas espirituales no eran culturas de la guerra entonces ¿a qué se le llama saberes ancestrales? yo les solicito a ustedes que cuando se refieran a saberes ancestrales lo hagan con la conciencia de que están hablando de conocimientos empíricos y conocimientos científicos y discutir de una vez porque ya se lo he dicho se lo he dicho a varios intelectuales en discusión no digan más que la ciencia es positivista la ciencia también es ciencia al servicio del ser humano nosotros tuvimos ciencia al servicio del ser humano y Cuba tiene ciencia al servicio del ser humano haciendo vacunas para salvar a gente que se la ponen de grande también hay que descolonizar la ciencia de la instrumentalidad capitalista neoliberal bueno ahí te la dejo no sé alguna otra pregunta porque yo a veces me está en la gestión le vamos a dar la palabra al compañero Felipe y después leemos una pregunta que plantea en el charla la compañera Lucina adelante compañero Felipe compañero Felipe creo que salió de la sala bueno la compañera Lucina plantea la pregunta en el chat entonces ¿cuál es la diferencia entre un saber y un conocimiento? pues ninguna ninguna yo me imagino que son sinónimos sinónimos significan lo mismo bien 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 entonces para ir aclarando eso cuando utilizamos de saberes y conocimientos comunitarios como ya lo comparte el doctor pues la cultura nuestras culturas ancestrales pues tenían estos tres tipos de conocimientos que hoy se han analizado el conocimiento cotidiano el empírico desde luego el científico y la razón y el sustento es cómo fueron construyendo las pirámides como parte de ese desarrollo de ese conocimiento en sus momentos diferentes compañero Felipe ya está en la sala adelante buenas tardes nuestro mar buenas tardes compañeros pues voy a hacer un poco concreto en cuanto a la pregunta hablábamos de doctor Saldívar hablaba de habilidades y capacidades este que tenemos nosotros me gustaría que pudiéramos a lo mejor no en este momento pero en otro momento enlistar habilidades que podemos y debemos trabajar con los estudiantes preguntarle la condición del liderazgo la resiliencia flexibilidad la adaptación la innovación la toma de riesgos o de decisiones en este caso puede ser una habilidad o una capacidad poder diferenciarlas metiste muchas cosas en tu pregunta primero va a haber un momento donde yo voy a enlistar aquí en el powerpoint un grupo de habilidades incluso con su estructura interna o sea como se clasifica como se define cómo se compara cómo se hace un resumen ¿no? eso vamos a tener que dar un encuentro para eso porque creo que eso es importantísimo porque ya solo eso es una didáctica porque sin eso la didáctica está en pañales porque tú tienes que resolver problemas con los muchachos si no sabes cómo se resuelve un problema bien estamos tú tienes que enseñarlos a clasificar si no sabes cómo se clasifica bien vamos tú tienes que enseñarlos a observar cómo se observa si no sabemos cómo se observa bien vamos entonces eso eso hay igual igual el próximo encuentro lo dejamos para eso y ya sacamos esa deuda que es una deuda que no quiero igual puede ocurrir que terminemos los 10 sesiones del diplomado y demos una 11 para sacar deudas en la 11 porque va a pasar que no va a dar tiempo porque es que es muy difícil en 10 clases abordar un tema como este esa es una de las cosas que quiero la otra de las cosas que quiero descolonizar es el tema del liderazgo eso es un tema que el sistema capitalista neoliberal le ha dado vueltas y revueltas y refritos y contrafritos y nos los mete en el pan con pasta como quiera como quiera quiere que nos como quiera quiere que nos traguemos su liderazgo y su en mi opinión totalmente colonizados indicadores de líder para mí que además lo 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 trato de pensar desde la rebeldía de los nominados el liderazgo no emerge de una cualidad especial primero el líder se construye en un momento histórico asumiendo la altura de su momento histórico a ver te lo voy a decir en pocas palabras nada tiene que ver Andrés Manuel López Obrador del 2022 con Andrés Manuel López Obrador del mismo del 2010 este tipo ha crecido en estos cuatro años como un gigante frente a los retos que la historia les está poniendo frente a los retos frente a Estados Unidos cada vez que va tomando decisiones va creciendo como ser humano que se vuelve líder pero ¿por qué se vuelve líder? ¿qué tiene? ¿alguna cualidad? además de hablar despacito y volverlo con los fifí porque no se apura no, no lo que él tiene es que él supo calibrar o supo entender las urgencias de su época y portar en él las ansias de una bola de gente ¿por qué el pueblo cubano siguió a Fidel? porque Fidel entendió las urgencias de su época y representó las ansias del pueblo cubano Fidel no es la revolución la revolución es la bola de millones de cubanos desesperados que vieron en él la concreta representación de lo que querían justicia antiimperialismo cuando tú pones a Andrés Manuel frente a Villa dice aquí no hay que tienen de igual ¿no? pero Villa con sus características de Pancho Villa fue un hombre que entendió las urgencias del campo y asumió en su época el reto de defender la justicia y una bola de gente lo siguió y cuando ves a Zapata lo mismo tú para Camaro lo mismo tú para Catari lo mismo Bolívar lo mismo en mi opinión el sentido del liderazgo para nosotros es la unión dialéctica entre un individuo y el momento histórico un individuo que en un momento histórico es capaz de elevar como bandera personal las ansias de un pueblo eso jamás lo iba a hacer Anaya ni mí jamás lo hizo Peña jamás lo hizo Calderón jamás lo hizo Fox jamás se pararon y el pueblo vio en su rostro su propio rostro cuando este señor habla y se lanza para los campos y salen los campesinos humildes a abrazarlos no lo están abrazando porque sea su cabecita del botón no lo están abrazando porque sea no están abrazando su propia fe su esperanza en un cambio están abrazando las ansias que ven que a través de él se pueden si este tipo fuera una rata un mentiroso y un corrupto como Anaya no existiría ni la cuarta T ni el fenómeno AMLO ni nada de lo que está pasando o sea los elementos fundamentales de André Manuel más que personológicos son axiológicos éticos más que ser un tipo proactivo que lo es porque es un tipo que trabaja muchísimo pero lo hace desde una condición de flemática lo va despacio flemático no tiene la sanguina el carácter sanguíneo de un Fidel Castro entonces el liderazgo para nosotros no está en una persona está en un momento histórico y hay muchas personas que lo pueden encarnar muchísimas o sea te estoy diciendo que hay muchos AMLO en México no pienses que es uno solo en el momento que pienses que es uno solo estás haciendo una lectura en mi opinión burguesa de la historia hay muchísimos AMLO incluso puede haber en este grupo personas que le dicen eres el presidente mañana y se paren frente a esa exigencia y se conviertan en un presidente mucho mejor o mucho más trascendental no se sabe hay tantas personas con reservas de valores que pueden hacer eso sin embargo los libros de psicología burguesa empiezan a enumerar rasgos caracterológicos no se refieren a la ética no se refieren a la historia no se refieren al compromiso emancipador no se refieren al antiimperialismo empiezan a decir un conjunto de rasgos son puras tonterías bueno no son tonterías son los líderes de las empresas capitalistas que ellos necesitan porque las empresas necesitan líderes para engañar a tontos hay como en San que ahora le llaman no sé ya no le llaman obreros ahora son socios ellos creen que son socios y tienen hasta un mural ahí del socio más activo del mes y ellos se tragan esa píldora que el capitalismo nos manda para que seamos esclavos y además contentos felices y buscando liderazgo no yo te voy a decir tres características de un líder así rampante imagínate que los puse a todos nuestros líderes primera característica de un líder para nosotros es que comprende el momento histórico comprende el momento histórico y la surgencia en su pueblo en el caso de AMLO México en el caso de Cuba Fidel en el caso de Venezuela Chávez las urgencias son diferentes los caracteres son diferentes ¿sí? ahí tienes a Mao Zedong ahí tienes a Ho Chi Minh Ho Chi Minh comprendió la urgencia de Vietnam entonces lo primero de un líder es que comprende el momento histórico y las urgencias de su tiempo segundo rasgo de un líder ubica el enemigo histórico y es capaz de ubicar las tareas inmediatas de organización ¿sabe quién es el enemigo? no se anda peleando con Anaya ni con Mille tú lo ves ahí que en las mañaneras y él dice deja que griten deja que brinquen deja que salten los peces nosotros vamos avanzando o sea no se puede desgastar en estas tonterías pequeñoburguesas él va a una tarea histórica él no va a estar perdiendo tiempo con que si le saltan las pulgas a los pies es un problema de el líder no se desgasta en eso en ese chismoterroría que había aquí antes de llegar a uno aquí era una cosa de chisme y brete quién se casó quién se divorció qué cartera usó eso se acabó aquí ya eso no nos importa no tenemos tiempo para hacer tu dinero porque el líder para nosotros es un tipo que ubica el enemigo y ubica cuál es la estrategia no y el tercer rago que es más difícil es la capacidad de portar los valores que resuelven esa situación histórica no es cualquier valor son valores que son capaces de resolver el problema histórico en el caso del presidente de México no roba no miente no traiciona ahora si tú quieres ponte a estudiar los últimos 30 años de la historia de México y dime cuán importante puede ser un tipo que no robe que no miente que no traiciona a ver qué dimensión puede tener a los ojos del pueblo oprimido que aparezca un presidente que no mienta que no robe y que traicione estamos hasta la mano del presidente que mentía robaba que traicionaba ese es el problema fundamental de este país entonces la gente dice no no que el tipo los tiene hipnotizados no no los tiene hipnotizados es que el tipo tiene valores con los que la gente se identifica el tipo no es una serpiente hipnotizando tonto esto no es un pueblo tonto ya el pueblo ve y dice este no me miente este no me traiciona y este no me roba y ahorita vas a ver la gente diciendo y que se reelija caray ahorita vas a ver la bronca o la gente va a querer que se reelija porque cuando la gente ve que funciona cuando la gente ve que tiene otro este este Lazarito Cárdenas aquí dicen no que madre como lo vamos a dejar ir si nosotros estábamos que era una joder entonces el liderazgo tiene que ser entendido en mi opinión no desde el individuo sino entre la dialéctica especial entre individuo y momento histórico individuo y sociedad el liderazgo de habla no sería nada sin el pueblo de México no está en la persona está en los campesinos en las mujeres en los pescadores en esas viejitas que se le tiran al cuello a abrazar que le cierran los caminos para que se baje del carro el liderazgo es un fenómeno histórico no es un capital personal que él tenga él habla bastante despacio él tiene no es proactivo no es un tipo él es bastante pausado bastante tranquilo pero él ha logrado una comunicación tipo diapasón el vibra y el pueblo vibra el pueblo vibra y el vibra eso yo lo conocí con Fidel y entonces tenemos un fenómeno de liderazgo que tenemos que redefinir y tendríamos nosotros que decir que el líder es la persona aquella que logra intronizar con un momento histórico y entrar en un diálogo diapasónico con el pueblo representar las urgencias del pueblo y es el pueblo quien lo elige como líder no son sus cualidades personales no son su estudio por ahí hay maestrías en liderazgo hay gente diciendo te meto cuatro brujerías y en tres días te vuelvo un líder eso no es así que tú crees que los seres humanos somos tontos que somos vacas que nos pisan no, no, eso no es así no había no tenía cómo engastuzarnos ni a Naya a Naya lo puedes vestir de bailarina española de lo que tú quieras y no lo sueltas ahí en las mañaneras y no se lo traga nadie porque él no tiene lo que tiene este valores conciencia del momento histórico un profundo conocimiento de México se conoce el país como la palma de sus manos ni quien le diga de qué municipio saben están todos entonces hay una relación entre sujeto y pueblo que es lo que construye el liderazgo y la burguesía nos está promoviendo un liderazgo situado en el sujeto porque quieren anular el papel del pueblo en la construcción de México y ahorita va a pasar que fue Zapata y no el pueblo el que llevó a Zapata lo que fue Zapata ahorita va a pasar que fueron la genialidad de Villa y no todos esos hombres y mujeres descalzos detrás de Villa los que construyeron las victorias y los que construyeron el liderazgo de Pancho ahorita va a pasar que fue Juárez y no el pueblo de México que elige que se sube a Juárez sobre los hombros y dice abajo Francia abajo y vamos porque ellos no autorizan a que el pueblo humilde el pueblo indio aparezca en la historia no pueden aparecer en la historia los indios los campesinos no los permite no te vas a trocar un libro de liderazgo pequeño burgués donde aparezcan los indios y los campesinos como los verdaderos constructores del liderazgo por eso te propongo una mirada digamos más descolonizadora del concepto del liderazgo y que ubiques el liderazgo no en la persona que fue dotada por Diosito por mi tal vez no no ubiques el liderazgo en la relación dialéctica entre el individuo y la masa individuo y pueblo que en un diálogo histórico logran una comunicación que rompe todos los esquemas del capitalismo y se eleva esta figura como vas a ver que se elevó Lula Silva como se elevó Hugo Chávez como se elevó Fidel como se elevó Correa todas estas figuras que son liderazgos nuestros liderazgos de la izquierda son figuras encumbradas por sus pueblos no por sus habilidades sus saberes y esta cantidad de rasgos que yo además no comparto yo teóricamente creo que es un error bueno ahí te dejo esa respuesta porque lo del liderazgo que pusiste la pregunta estaba genial y me entretuve lo otro lo veremos más adelante bien compañeras compañeros si hay otra participación otra pregunta para darle la voz si no es así consideramos que el tema o los todo lo tratado hoy son bastante claros en la exposición del doctor Miguel y pues pudiéramos ir avanzando el disfrute para la próxima sesión doctor Miguel este aclárame les compartí el ensayo sobre calidad educativa ahí se lo compartiste en los grupos si si se compartieron y el pizarrón escolar de igual manera y cuál fue el otro a mí se me va se me va olvidando porque ¿fueron esos dos nada más? disculpe ¿fueron esos dos ensayos nada más? sí 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 aquí el disfrute que está considerado en el programa del estudio está construir una propuesta de evaluación educativa desde el paradigma crítico no se va a poder quedaría pendiente sí no se va a poder porque no pudimos llegar hasta allá hasta allá hasta allá no llegamos hasta allá este les voy a compartir un ensayo ahorita les voy a ah porque también compartiste el ensayo ¿le evaluamos a nuestros estudiantes o no? también se compartió no sé si pudieron todos revisar esos tres ensayos los que me deban disfrutes por favor este compártanme los disfrutes en el whatsapp no en el correo porque tengo un rollísimo con mi correo y me es más fácil bajarlo en el whatsapp que en el correo este les comparto al rato o mañana un ensayo para que lo trabajen para la próxima semana está bien un ensayo que anuncie lo que vamos a estar viendo dice la próxima semana estrategia didáctica del paradigma crítico para desarrollar a los estudiantes las habilidades intelectuales bien para la próxima semana lo que voy a hacer miren yo puse aquí les voy a compartir pronto nada más doctor es una pregunta en la sesión de hoy estaba considerado el punto dos cómo la evaluación escolar puede convertirse en un proceso de desarrollo se va a retomar la próxima sesión o sería posterior por lo que más adelante porque la próxima sesión es esto que pidió este muchacho yo puse aquí las habilidades de argumentación explicación descripción caracterización clasificación valoración y solución de más ya una dos tres cuatro cinco seis siete yo lo que le propongo es que en la próxima clase en vez de solo esas siete abordemos al menos 20 habilidades intelectuales o sea dedicarnos a abordar las habilidades intelectuales cómo desarrollarlas cuál es su estructura y ir avanzando en eso vamos a tener que dar una sesión solo para habilidades por la importancia didáctica que tiene por la necesidad que hay de organizar el pensamiento lógico y entonces hoy en la noche o mañana en la mañana les comparto el ensayo ahí te encargo Omarito que me lo me pique la cresta y como dicen en México con tantas cosas que andan correteando no se olvide y nos vemos la semana próxima hoy estuvieron bastante casi 50 51 compañeros este les mando un abrazo desde aquí de Oaxaca ojalá les haya gustado y si tienen algún señalamiento o solicitud por favor sin ninguna pena algún tema que deseen adelante te mando un abrazo Omarito igualmente doctor nada más para antes de cerrar la sala recordarles compañeros sigue en pie la invitación para asistir al segundo congreso internacional de educación aquí estamos compartiendo a los referentes latinoamericanos que estarán participando y pues ya hemos dado lectura a cada uno de ellos y pues la invitación para que los que deseen ojalá todos todas se inscriban y pidan información si es de amplitud a los teléfonos que aparecen ahí en el cartel nueve cincuenta y uno nueve cincuenta y uno ciento sesenta y cinco veintidós treinta o nueve cincuenta y uno trescientos cincuenta y siete cincuenta y nueve cero cero entonces este les recordamos compañeros es un congreso internacional con todos los referentes latinoamericanos que aquí estamos compartiendo en pantalla y pues están invitados ojalá y en estos días se comuniquen a los teléfonos ya mencionados para pedir mayor información y también para inscribirse entonces este pues eso sería compañeros por el día de hoy y pues nos vemos el próximo jueves gracias compañeros un fuerte abrazo a todos este feliz descanso buenas noches a todos este Omar antes que se vayan los compañeros que estén interesados estamos todavía vendiendo nuestro libro el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento a través de la ciencia es un libro que publiqué hace un año más o menos ya hubo algunos compañeros que lo solicitaron se los hicimos llegar los que estén interesados pueden directamente conmigo o con Omar el libro lo que hace es el libro solicitudes está el profesor Octaviano que menciona solicita uno también hay otra compañera ellos radican aquí en Guajuapan habrá la manera de ponernos de acuerdo para que lo lo tengan compañeros es este libro que se está mostrando ahorita del doctor Miguel Erasmo Saldívar ciento cincuenta pesos lo que acaba de mencionar él lleva por título flexibilidad y fluidez del pensamiento entonces quienes deseen pues se dirigen con el doctor Miguel con su servidor y ya del lugar donde ustedes radiquen se vería la manera de cómo hacérselos llegar y pues están invitados para también disfrutar de la lectura de este libro pues gracias doctor nos vemos en ocho días buenas noches nos vemos mañana en el grupo de viernes exacto y ya con los compañeros del jueves pues dentro de ocho días el próximo martes también compañeros se retoma el análisis crítico de nosotros de la lectura curricular están invitados también para los que desean ingresar gracias gracias